El plato precocinado es el maese, es una pizza esperando a que la amase Espera que te abuse, que pare en la base, este tío muy malo, no hace falta que lo avise Oye, cállate, no me gusta como te expresas, voy a poner mis dos huevos sobre la mesa Cuando lo que lo diga yo, que vaya a misa, me hacía por cenar, por avecesas Y esto es lo que pasa, espera, esto es lo que pasa si intentas combiarle peinado a una palmera ¿Qué te pasa eso? Se te pone flique y otro raro, eres una mierda, barato, yo caro ¿Qué te pasa eso? Se te pone flique y otro raro, eres una mierda, barato, yo caro Que siempre hay gente del debate, con una mente que te hace que te voy mal Este es el típico que habla choco y luego intenta el panorco fumar con los chicos Yo me voy con las chicas a que me den gritos, les gusta más o cuando la aprieto Lo siento, te follaste a un hombre y al día siguiente lo siguió siendo Así que, cállate loquillo, yo controlo este típico Último ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, me lo dais en 3, 2, 1! Buenísimo, hermano Pasa, hermano Pasa, Minus, ruido para Servio ¡Ruido, ruido!